Hola amigos, ¿qué es lo que ha pasado? Eh, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Vamos a ver, os voy a contar lo que ha pasado Digamos que no estás al tanto de mis redes sociales Tú, que me estás viendo ahora mismo, no estás al tanto de mis redes sociales No has visto mi vídeo anterior y no sabes de qué va la vaina Bien, si sabes de qué va todo esto, no pasa nada ¡Espérese! Porque yo les voy a contar Ha pasado lo siguiente Si no me has visto antes, nunca Bienvenido a mi canal Eh... Te explico, soy muy fan De The Walking Dead Bien, hace una semana llegué de la Comic Con Se ha caído todo Este señor de aquí es real Mi vida es real Y yo me he hecho una foto con él Bueno, lo primero voy a calmarme y voy a contarlo todo desde el principio Hace varios meses yo hice una colaboración con Akira Comics Y Akira Comics me llamó un buen día y me dijo ¿Te apetece venirte con nosotros a la Comic Con? Y yo, ¿What? Resulta que ellos en 2012 ganaron el premio Eisner, ¿Vale? Que se da allí en la Comic Con y por lo tanto ellos tienen entradas Porque conseguir entradas para la Comic Con es muy complicado Si me vais a preguntar cómo hacerlo No tengo ni la menor idea Entonces cuando ellos a mí me dieron esta noticia Después de pasarme meses y meses buscando el cómo ir a la Comic Con Casi me cago encima Y les dije automáticamente que sí Así que se aproximó la fecha Y yo, el 20 de julio, me fui a San Diego Aunque primero fui a los Universal ¡Señora! Aunque primero fui a los Universal Studios que están en Los Ángeles Que son una pasada Y la emoción fue tan real de ese viaje Después de ir a Universal Studios me fui a San Diego Con los chicos de Akina La Comic Con es una pasada No os podéis imaginar lo grande que es Y sobre todo la cantidad de gente que hay Es más, hay demasiada gente para el espacio que es Cuando yo llegué a ese sitio A recoger mi acreditación Me dan mi acreditación Y mi acreditación es de The Walking Dead Yo casi me muero Mirad, por favor, es preciosa El caso a lo importante A la panoja Que es lo que venimos aquí Al día siguiente yo tenía un evento Con los de The Walking Dead Que no había contado aquí Porque no sabía si al decirlo se iba a agafar Bien, esto viene a raíz de mi yo, mi yo fan Pidiéndole, suplicándole A los de Fox Que por favor me diesen algo Lo que fuera Para conocer al cast de The Walking Dead Os juro que va a ser el último vídeo que hablo de The Walking Dead Para la gente hater de este canal de The Walking Dead No se preocupen Los unboxings de Barbie Están por venir Están llegando Pero necesito contaros esto Porque me muero de emoción El caso es que yo tenía un desayuno de prensa Al día siguiente Ocho y media de la mañana Que consistía en Ir a un hotel En el que había una alfombra roja Y después había un pase de prensa Para periodistas Y buenos fotógrafos de la vida En el que iba a estar todo el cast de The Walking Dead Y todos los productores Y todos los directores Y bla 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 Y allí Iban a estar charlando ¿Qué me imaginé yo? Me imaginé tipo El panel Que ellos están muy lejos Y que simplemente Uno puede levantar la mano Y hacer una pregunta Yo no me imaginé Que iba a estar A un centímetro de ellos Y que yo iba a estar Desayunando con ellos Para los que me seguís en Snapchat Esto no es ninguna novedad Ya visteis toda mi histeria ese día Para los que no me seguís en Snapchat Luego voy a poner el Snapchat Todo seguido toda la historia Para que veáis ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó? Ahora mismo os voy a contar Lo que no grabé Lo que no grabé Porque estaba tan nerviosa Que no pude grabarlo Yo llegué a ese hotel A las 8 de la mañana Histérica Con los ojos inyectados en sangre Porque estaba tan nerviosa Que yo creo que me froté El jabón dentro del ojo Resulta que hay un pequeño stand Justo en la entrada del hotel Donde tú tienes que decir Tu nombre y apellidos Para que te den la acreditación Bueno Yo estaba haciendo cola Detrás de un cámara De otro cámara De otro periodista De muchos otros países Entonces yo me quedé ahí Esperando Y mientras estoy casi avanzando Al señor que te tiene que poner La pulsera de que estás in De que estás dentro De que perteneces al club Estoy ahí tranquila De repente se paran Un montón de coches negros Con las ventanillas negras A mí me empieza a dar así Como un parraque al corazón Y pienso Como estén ahí dentro Estén a un centímetro De mi espalda Y salga por ahí Norman Reedus Me cago Estoy observando así tímidamente Probablemente mi cara No sería esa Sino esta Pero yo estaba como De presencia digna Así que de repente A mi izquierda Y voy adjuntando fotos Aparece Glenn A mí me da un infarto Yo tengo mi iPhone en la mano Hago lo que es este gesto Y empiezo a hacer fotos Más o menos así Más o menos con las manos así De templorosas Acto seguido sale Negan Y acto seguido sale Rick Cuando sale Rick Yo Andrew Lincoln De verdad Ese hombre es demasiado para mí Sale Sigo haciendo fotos sin parar Me está dando un ataque al corazón Y ellos por donde estaban saliendo Era la entrada Al hotel Por lo tanto Yo no me podía acercar A donde estaban Y hacerme una foto Porque no me dejaban pasar Hacia la puerta Porque me tenía que poner La puñetera pulsera Que no me ponían Porque no encontraban Mi nombre y apellido Yo pensé que Norman Reedus Iba a salir por ese lado Y que iba a entrar directamente al hotel Y el karma El destino La vida Y la muerte Me dijeron Hoy es tu día Y de repente Miro a mi derecha Oigo una puerta Abrirse Yo miro con esta cara Y sale el señor Norman Reedus De ese coche Yo le visualizo Lleva esa buena gorra Que lleva siempre Esas gafas Ray-Ban Que lleva siempre Lleva una buena camiseta Que ha encontrado En la ropa sucia Y ha decidido Que es un buen día Para ponérsela Unos vaqueros Que más o menos Los ha encontrado En una bolsa de basura Y unos zapatillucos Que no entendí Pero me da igual Porque estoy enamorada Completamente de él Le observo Me muero Saco mi móvil de nuevo Hago 300.000 fotos En las cuales no sale ninguno Porque yo hice fotos A las espaldas de personas Y no a su jepeto Y justo en ese momento Veo que Norman Va a pasar por aquí Él tiene que pasar por detrás Para poder acceder A las puertas Y yo dije Si no le pides Ahora mismo Esa foto Nunca vas a tener una foto Nunca va a volver A pasar esta situación Nunca Así que Andrea Ponte bien arrecha Y pídele una foto Pídele una foto Y a mí me da mucha vergüenza Esas cosas Os digo Me da mucha vergüenza Esas cosas Yo no soy de pedirle fotos A la gente Porque me muero de vergüenza Y ese día O lo hacía O lo hacía Porque si no El mundo entero iba a matarme Y yo también Así que fue a pasar por detrás Y justo el de la pulsera El que no encuentra mi nombre El que no sabe Si me puede acreditar De repente me dice Oh Ya está Ya puedo ponerle su pulsera Y yo Con esta cara Le dije Just a second Me moví Hacia atrás Observe Como Norman pasaba Yo hice este gesto Activé la cámara Lo puse en modo self Le miré y le dije ¿Te importaría hacerte una foto conmigo? Y él me dijo Por supuesto Hice este gesto Y me hice 300 fotos No pude decirle nada Simplemente alargué mi brazo Para que ese señor Me pusiera la pulsera Y ya me dejaron acceder al hotel Entonces yo subí Por ese buen ascensor Con una señora Que no paraba de decirme cosas Y yo solo quería decirle a esa señora Señora Calle Semi Acaba de hacer una foto con Norman Reedus Hasta que no entiende Así que yo salí Lo más digna posible de ese ascensor Salí a una terraza enorme En la que había un montón de personas Con un montón de bandejas Dando comida Y me decían ¿Quieres esta vaina? Y yo No thank you Y me di cuenta Después de un buen rato Que llevaba 10 minutos Dando vueltas Por toda la terraza Histérica Dando vueltas Dando vueltas Y que había varias personas Mirándome Con cara bastante extraña Porque recordemos Que esto era un pase de prensa ¿Vale? No un pase De fans Y yo era una fan Entonces me calmé Me senté Y de repente empiezo a ver Que todos los actores Empiezan a subir A la terraza Y empiezan a desayunar Y yo no daba crédito real Luego lo veréis en los vídeos De que estuviesen allí todos No me quería levantar Porque no quería perder el sitio Y tampoco podía acceder A los sillones En los que ellos estaban Porque iba a ser muy creepy Acercarme y decir Hello Me senté Me relajé Me tomé un zumo de manzana Y respiré profundamente Empezó la rueda de prensa Yo grabé los vídeos Con tal temblor No hay manera de estabilizar Esos vídeos O sea yo estaba Así Termina la rueda de prensa Y Rick desaparece Glenn desaparece Maggie desaparece Desaparece Michonne también O sea desaparecen varios Y de repente yo me encuentro Con Negan Y digo mira Ya que estoy hoy Pues le pido una foto Y le pedí una foto Me hice la foto con él Fue súper amable Y luego me hice una foto Con Abraham Que lo amo con toda mi alma Y me dijo Thank you sweetheart Y según yo ya estoy nerviosa Pensando que Norman se ha ido Me giro de repente Y encuentro a Norman A un brazo de mí Entonces le miro y digo Vamos a ver Andrea Tú te has hecho un tatuaje En este buen cuerpo Que tú posees De una ballesta Que resulta que es de su personaje Y resulta que tú quieres enseñarle Este tatuaje Y te da mucha vergüenza Y es muy patético Pero debes hacerlo Porque vida Solo hay una Me acerqué muy tímidamente a él Yo llevaba un vestido Que justo se tapaba esta parte Así que tímidamente me acerqué Y le dije Norman Mire Me bajé bien arrecha El vestido Le enseñé mi tatuaje Él miró el tatuaje Se quedó un poco así Porque claro Yo me estoy bajando el vestido Está pensando Esta chica está loca Cuando lo vio Y vio que era una ballesta Se quedó así Se acercó Tocó mi tatuaje Imaginad mi momento Me dijo que era la hostia El tatuaje Yo le dije tímidamente Thank you Se aleja un poquito Y me hace este gesto Como de abrazarle Yo me acerqué a él Me dio un abrazo Me dijo que era Fucking awesome Y yo casi me derrito en el suelo Le dije thank you De nuevo Me puse tan nerviosa Que según me dio ese abrazo Yo me giré Cogí mi móvil Para intentar tuitear Y no podía De los nervios que tenía Mis manos estaban así Me di cuenta que él estaba detrás Y dije Andrea relájate Me fui a sentarme a un sitio Intenté relajarme Me tomé otro zumo de manzana Y dije Cálmese Esperé a que se fuese Ya pude tuitear Pude llorar Y Y ya está El resto lo visteis en Snapchat Y como ya he dicho antes Si se perdieron toda esta vaina Voy a poner ahora mismo El Snapchat aquí Escuchadme Estoy en una terraza Con todos los redes de Google Y escúchame cuando les digo Que Norman es tal como yo lo imagino Ha venido Rick Ya está Rick Ya está Andrew Andrew está aquí Andrew Andrew te quiero Es un poco estúpido decir que todos son tal y como los imaginaba Quiero decir No van a tener de repente una cara así desfigurada Pero Quiero decir Nadie Ay está Norman Listen to me Cásate conmigo por favor Solo suplico Cuando el hombre de tu vida está enfrente de ti Y él no lo sabe No le abraces a él Abrázame a mí Dato importante Norman Reedus lleva el pelo lavado Por lo menos por aquí A lo mejor por aquí no Pero por aquí Norman Reedus acaba de postear una foto en Instagram Y yo estaba presente ¿Vale? Y tengo las notificaciones puestas O sea Mejor en la vida que ver a Norman Reedus hacer las fotos Y verle como las sube a Instagram Y que yo esté aquí detrás Escúchame Usted me está buscando Yo estoy enfrente de usted ¿Alguien podría hablar de lo guapo que es este hombre? O sea es guapísimo Señora Quites Estoy temblando Estoy tan nerviosa que no sé Ni por dónde estoy saliendo De verdad No Es que Que a dónde Que a dónde tengo que ir Acabo de salir Necesito Unos minutos para tranquilizarme O sea Stop Ya 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 Freo Ahora mismo estoy perdida Porque no sé a dónde ir O sea Me he perdido No sé dónde está la Comic Con No sé dónde está mi hotel No sé dónde estoy yo ¿Quién soy? No me puedo creer Que me haya pasado esto De verdad Voy a llorar Es una estupidez Pero es que voy a llorar Yo entiendo que si hay gente que no es fan No pueda entender este sentimiento ¿No? Que yo estoy expresando Pero Si no lo entiendes Al menos disfruta de mi felicidad Porque fue Tal Para los que me entendéis Ya sé que me pusisteis muchos tweets Ya sé que estáis al tanto de todo Y de verdad Vuestros tweets Me llenaron el corazón Porque era como que todos habíamos conocido Norman Reedus Y fue muy heavy Es que además Se hizo trending topic O sea Fue completamente absurdo Yo pensaba Que ese viaje iba a ser imposible Esa rueda de prensa Iba a ser imposible Y al final Se ha hecho Ya han pasado siete días No me puedo creer Que ya haya pasado Como os imagináis Voy a imprimir esa foto En tamaño Pared completa Y la voy a poner ahí Porque me muero En fin Esta ha sido mi gran historia Con Norman Reedus Nos vemos en el próximo vídeo El próximo vídeo es el especial de los 300.000 Tengo un regalo para vosotros Que os vais a morir Que estoy haciendo con todo el cariño de mi corazón Creo Y espero que os va a gustar muchísimo Así que nos vemos en el próximo vídeo Os mando un besazo enorme Y gracias por estar siempre aquí conmigo Mua